Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es María Castellinho y estoy aquí, en mi emisión hoy aquí, es presentar este ciclo de conferencias y también al conferenciante que nos ha acompañado. Para hacer esta explicación, llevo retrotraer en realidad cuatro años. Hace más o menos cuatro años que la Universidad de Valladolid, a través del Instituto Universitario de Urbanística, viene desarrollando un gran proyecto de investigación, el proyecto UMAXIS, en torno a la historia del urbanismo europeo durante el siglo XX. Su proyecto en el que participa la Universidad de Valladolid y otras tres universidades europeas, una sueca, una eslovaca y la universidad que coordina todo ello, que es la Bauhaus Universitat Valladolid en Madrid. Bueno, es un proyecto muy complejo, abarca muchas cosas, pero es muy importante tener en cuenta que forma parte de una modalidad de proyectos que finanza la Unión Europea bajo la condición de que sean doctorados europeos, doctorados conjuntos de estas universidades. En realidad, este doctorado UMAXIS es un proyecto que está financiado por la Comisión Europea dentro del programa Confidentemente, con el código 7219-53. Tenemos muchas cosas que hacer dentro de este proyecto y, entre otras, posiblemente la más importante, es la elaboración de 15 investigaciones, que son 15 tesis doctorales desarrollados por los tantos estudiantes que se ocupan de diferentes asuntos relacionados con la historia del urbanismo en las ciudades europeas durante el siglo pasado. De ellos, algunos, completamente, hasta cuatro, están trabajando en la Universidad de Valladolid. Y son estas exigiones de desarrollo en nuestra universidad las que queremos, porque nos parece que es importantísimo, que esa construcción de conocimiento que se hace en la universidad no se quede dentro de los muros de la universidad, por supuesto, ni siquiera dentro de los círculos del conocimiento especializado. Es muy importante que lo que las universidades generamos tengan un eco fuera de nuestras, fuera de nuestros ámbitos actuales. Y es en este sentido que debemos agradecer mucho a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Valladolid que tome a su cargo en ayudarnos a difundir lo que hemos estado haciendo dentro del proyecto UMAXIS. En este sentido, hoy nos vemos aquí a las siete y media, enseguida les presentaré nuestro conferenciante de hoy, pero también están invitados los próximos martes, siempre a las siete y media, siempre en este lugar, a las conferencias que tendremos. Hoy tendremos a Federico Camerín, enseguida les presento. La semana que viene, a la misma hora, tendremos a Elvira Gailbina y a Luis Santos, que nos van a hablar sobre Nostradías en las ciudades europeas. Y el martes siguiente, también a las siete y media, también aquí, tendremos a Noel Manzano, que nos va a hablar sobre la importancia de los barrios chabonistas y de los barrios de casas molineras, que diríamos en Valladolid, en la transformación de nuestras ciudades al largo del siglo XX. Tengo que, por supuesto, agradecer la colaboración institucional que hemos recibido para hacer esto. Desde el proyecto Banquist, queremos agradecer mucho la participación del Instituto Universitario de Urbanística y de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Valladolid para poder desarrollar este título de conferencias. Y también, por parte del Ayuntamiento de Valladolid, la Concejalía de Cultura, que nos ha apoyado difundiendo este ciclo. Y, por supuesto, al Centro Cívico José Bosqueda, que nos ha prestado sus instalaciones y nos da cabida. Y hace posible que este intento de apertura del trabajo que hemos hecho tenga lugar en un sitio que es, efectivamente, en esa dimensión ciudadana abierta que buscábamos para él. Tengo que agradecer también la colaboración personal con todo lo que tiene que ver con la organización y con el seguimiento técnico de estas jornadas, tanto de Antonio Igrache, de la Unidad de Cultura Científica, como de Ángeles y Juanra, que está ahí a los mandos, siguiendo técnicamente esta conferencia, y a mis compañeros, por supuesto, del Instituto Universitario de Urbanística, a particular Miguel Antique, que está aquí con nosotros, y a Marina Jiménez, que por una baja enfermera, lamentablemente, nos puede acompañar en nuestro pensamiento y en nuestro recuerdo de la familia. Sin más, les voy a presentar nuestro conferenciante de hoy. Es Federico Camerín, que se graduó en Planificación Territorial por el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia. Esto fue en el año 2014. Ha conseguido el doble título de doctor en Arquitectura por la Universidad de Valladolid y por la Universidad, la Bauhaus, Universidad Weimar de Alemania, dentro, precisamente, del Proyecto Humanist. Actualmente, Federico es becario postdoctoral en Humanismo del Departamento de Cultura del Proyecto del Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia en Italia y está haciendo una instancia en el Instituto de Universitario de Arquitectura de la Universidad de Valladolid durante este año y hasta principios del 2020. Federico, que está esperando ahí, intervando a Linas, nos va a hablar de las grandes propiedades militares como motor de la construcción de las ciudades. Y ya, no les tomo más tiempo, les pido un aplauso para Federico y les pido la palabra. Gracias, Federico. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias. Muchísimas gracias, María. Agradezco, María, a todas las personas que aquí estáis participando, que habéis venido esta tarde a escuchar hablar un italiano en Valladolid, incluso de temas de Valladolid, un italiano que va en casa del diablo a hablar del diablo. Vamos a ver un poco cómo va todo. Podéis también criticarme, ¿eh? Y, nada, yo estoy desarrollando un proyecto de investigación desde hace unos cuantos años sobre las áreas militares y hoy en día os voy a hablar de esto, de lo que he hecho, de lo que estoy haciendo y de lo que quizá en el futuro haré sobre este particular tema durante esta tarde. Pues, después de la breve introducción, os voy a hablar de los motivos que están detrás de mi investigación sobre las instalaciones militares en Italia y también en otros estados como aquí en España, en Valladolid. Os voy a hablar un poco del recorrido emprendido durante estos últimos años sobre este tema. Y os hablaré en particular de la investigación realizada dentro del programa Urbán Vista. Enseguida os hablaré un poco del caso de Ayuso de Tama. Aquí, en esta ciudad, hay algunas áreas militares que se encuentran en estado de abandono, otras están ya reconvertidas, como el antiguo hospital militar. Os hablaré de otros más casos que he estado visitando durante mis estancias en el extranjero durante estos tres años de doctorado. Y, en fin, os hablaré un poco de los resultados de esta investigación. ¿Por qué los investigadores qué hacen? Buena pregunta. Y os hablaré un poco de lo que hacemos, de cómo intentamos implicar nosotros y nuestro conocimiento para que resulten en publicaciones, en conferencias, etc. Y, al final, algunas conclusiones. Y aquí vamos. Entonces, yo soy una de las 15 personas que está involucrada en el doctorado Urbán Vista. Y, en particular, yo he estado haciendo mi doctorado aquí en el Valladolid como primera universidad y la segunda en la Universidad de Albao de Valle. Aquí podéis ver, yo vengo de Italia, de la parte norte, un pequeño municipio de la provincia de Treviso, muy cerca de Venecia. No tengo ningún barco, lamentablemente, si por el menos vosotros queréis ir a Venecia, pero nada, no estoy en posesión de ningún tipo de barco. Pero bueno, estoy en posesión de todas las cosas. Entonces, ¿qué he hecho yo aquí en Valladolid? Pues, empecé mi doctorado, justamente, casi, justamente, hace cuatro años. El día 18 de abril comencé oficialmente el doctorado. Siendo acogido como en una familia, por parte de todos los miembros del Instituto Universitario de Humanística, los cuales agradezco muchísimo para haberme dado esta granísima oportunidad. Y durante este tiempo, a través de un constante diálogo, críticas, pero críticas constructivas, con mi tutor, con mi principal tutor, Alfonso Álvarez Mora, que también tengo que agradecerles mucho para haberme hecho abrir la mente, cambiar, no mi opinión, sino abrirme al conocimiento ponderado de las cuestiones que tienen que ver con el urbanismo, como la planificación urbana y la historia urbana. Todo eso, desde el 2017 hasta hoy en día. No obstante, la pandemia ya, con la pandemia, es más difícil tener una relación cara a cara. Vamos a ver un poco cómo va todo ahora, lamentablemente. Durante estos años, estuve también dejando mucho. No os digo cuántos alumnos he acogido, porque vais a pensar que no es verdad, pero eso lo dejo como algo para una pregunta después. Entonces, en todas estas experiencias que he compartido con los compañeros del Instituto Universitario de Urbanística y los otros participantes de las otras tres universidades, hemos estado haciendo un recorrido, también por Europa y algunos por el mundo, que nos ha llevado a estar en otros sitios, en varias estancias. A mí me tocó estar en Alemania durante seis meses, en la segunda universidad con la que obtuve el otro título, productor, en Weimar, en la Alemania del Este. Luego, tuve una estancia tres meses en la ciudad de Koshicev y vosotros decís, ¿Koshicev dónde está? Pues está muy al Este, está muy cerca de Ucrania, y ya veremos dónde está. Y volví aquí en España haciendo una estancia del Colegio de Arquitectos de Madrid para desarrollar otras partes de mi crisis, porque todo eso ha tenido un sentido. Nuestras investigaciones han estado desarrollándose también gracias a esta estancia de investigación que nos han hecho mejorar, también ver otros puntos de vista. Aquí en el Instituto Universitario de Urbanística se estudia, se hacen unas cosas, pero en Alemania se pueden estudiar las mismas cosas con una perspectiva, un punto de vista diferente. Y esto enriquece a una persona y al investigador o a la investigadora que está haciendo su trabajo. Y el 26 de junio de 2020 defendí online mi tesis obteniendo estos dos titulos de doctor. Y ahora os hablo de por qué estoy investigando las áreas militares. Algunas personas dicen, pero Federico, Jobar, ¿por qué estudias siempre esto? ¿Por qué estás siempre con las áreas militares? Y ahora, al público, por la primera vez, os hablaré del por qué. Aquí vemos, aquí estamos en los campos, en un municipio de Susegana, de la provincia de Treviso, en una localidad que se llama Ponte de la Priula, Ponte de la Priula no tiene nada. Aparte que ahí vivía, vive mi abuelo, mi abuela. Y entonces yo por las tardes iba ahí, después de ir a la escuela primaria o lo que sea, pasarme la tarde. Y entonces con mi abuelo yo pasaba por aquí, donde está ese coche, que era mi coche. Que por cierto, antes de venir a Valladolid, tuve un accidente y lo destrocé. Pobre coche, yo no me hice nada por suerte, pero vine aquí íntegro y el coche no. Bueno, pues yo pasaba por aquí, en bicicleta con mi abuelo de pequeño, y llegábamos hasta aquí. Y justamente aquí, entre estos dos árboles, nos sentábamos y íbamos a mirar, aparte los alpes, que puedes ver aquí atrás. Todos estos son los alpes en el norte de Italia. Estabamos mirando lo que se hacía aquí dentro. ¿Y qué se hacía aquí dentro? Se hacía la guerra, había militares. Hoy en día, todo eso está prácticamente abandonado en estadio de degradación, y parcialmente utilizado, una o dos veces al año, por parte de los militares. Y es aquí como encontramos esta zona hoy en día. Este era un campo de fútbol. Aquí, la entrada. Está una armería. Espacios abiertos, que de vez en cuando tienen obras de mantenimiento, una o dos veces al año. Y dentro de la guardia no se puede entrar, porque sigue todavía siendo área militar. Y nada, todo un interés empezó porque, de repente, los militares ya no estaban en esta área. En este área, a partir del 93, 94, yo era muy pequeño. Bueno, yo soy del 89, entonces tenía 4 o 5 años. Pero todavía tengo los recuerdos de esos militares que disparaban, que pasaban por los carros armados. Y sabéis, por un niño, pues esto es fantástico, ¿no? Pero después de 1994, ya me tocó jugar a mí a la guerra con mis soldados pequeños, en lugar de ir a ver estos militares. Y entonces todo esto me llevó, con el paso del tiempo, a entender por qué se abandonaron estas instalaciones. En el caso concreto italiano, hice unos trabajos de investigación que me llevaron, por suerte, por mérito, quizás, no lo sé, a entrar en este doctorado y profundizar las cuestiones que tienen que ver con la presencia militar en las ciudades italianas. Y entonces, la forma de abordar esta particular cuestión en la ciudad, ha sido la de entender cómo se han construido estas ciudades. ¿Por qué se han localizado en ciertos sitios? Luego, ¿por qué se ha abandonado? ¿Cómo se han vaciado? ¿Por qué a veces las áreas militares se han reconvertido en espacios privados o en espacios públicos? En universidades, por ejemplo. ¿Por qué el hospital militar de Valladolid ha sido reconvertido a otros usos que tienen que ver con usos hospitales, de la salud, del bienestar? ¿Vale? Y por qué, además, muchas instalaciones siguen abandonadas. De hecho, en Valladolid tenemos unas cuantas instalaciones que siguen en estado de abandono o que están infrautilizadas. O sea que hay dos, tres militares por ahí que miran que nadie entre, pero está prácticamente todo abandonado y en estado de cierta degradación. Bueno, entonces aquí os voy a hablar de estos tres procesos. El de la construcción, del vaciamiento o abandono y de la regeneración. Enseñaros un caso concreto. Uno de los muchos que he estado también visitando. Pues empezamos así con la primera fase, la fase de materialización. En Italia, Italia ha sido unificada en el 1861, ¿vale? A partir de ahí, se ha extendido el servicio militar obligatorio a toda la nación. Y entonces, se ha empezado oficialmente el amartelamiento de los militares en las ciudades. Y, como ha pasado en otros países europeos, se han empezado a reconvertir los cortos antiguos, monasterios, conventos, propiedades religiosas, para las necesidades del ministerio de guerra. Aquí, en Italia, en España, en Francia, en Reino Unido, ha pasado prácticamente lo mismo. Sin embargo, yo me he ocupado principalmente de Italia, porque si no, mi tesis la acabaría, no sé, en 2031. Ya tendría 42 años. Pues no, la acabé en 2020. Entonces, hemos detectado los patrones a través de los cuales se han construido estos cuarteles. Y, a partir del 1900, también siguiendo a un debate, a nivel internacional, por parte de los ingenieros militares, que seguían también poderos arquitectónicos avanzados, se han construido nuevos porteros, con diferentes tipos de ubicación, de estructura, de orfología. Y, después de la Segunda Guerra Mundial, debido al comienzo de la Guerra Fría, pues se ha regresado la distribución de las fuerzas armadas en un territorio nacional para intentar bloquear un posible ataque por parte de la Unión Soviética, que está justo a lado de la Unión Soviética de Italia, justo donde vivo yo. La Exilus Live estará a tres horas de mi casa. Y esto da en mi trabajo, ¿vale? Y, cuando acabo, a este conflicto, que por suerte ha sido solamente un conflicto virtual, aunque ha tenido repercusiones territoriales en las naciones involucradas, con la presencia militar, se ha empezado a abandonar. Pero este abandono no es que ha sido solamente impulsado por el final de la Guerra Fría, sino que las agres militares, a medida que las ciudades se iban expandiendo, que el proceso de urbanización se extendía siempre más, han sido englobadas en verdaderos ámbitos urbanos. Y entonces, pues, se ha creado el paulatinamiento de interés por parte de promotores inmobiliarios, de ciudadanos, de ayuntamientos, de diputaciones, de comunidades autónomas, para reconvertir ciertos espacios que estaban prácticamente aislados de toda la vida de la sociedad civil. Y entonces, aquí vemos, no se ve un texto que hay ahí encima, se ve ahí, pero bueno, aquí podemos ver que hay diferentes tipologías de árabes militares. Aquí vemos el ejemplo de un polvorín. Esto, hasta el 2001, ha sido un polvorín, donde también se hacían pruebas de guerra de un millón de metros cuadrados en las colinas de una zona que se llama Montaela. Una zona muy bonita, que escondía este sitio. Y, nada, pues, se encuentra en estado de abandono, se ha entregado a la administración local a través del proceso, que aquí en España está prohibido por ley, que se llama FEDERMISMO DE MANIALES, ¿vale? Se ha accedido, prácticamente está, para ver si se puede reconvertir. Pero, de todas formas, hoy en día sigue en estado de abandono. Y ahora ya vemos también el porqué. Otro tipo de instalación militar son los aeropuertos militares, porque también los militares se desplazaban a través de aeropuertos. Y también aquí en España hubo varios aerocampos donde se desplazaban los militares. Y, nada, también este está en un estado de abandono muy grave y deterioro muy grave. Otro, depósito de materiales. Aquí vemos, este está prácticamente invadido por la vegetación. Una persona puede entrar, pero puede perderse aquí dentro, porque hay la vegetación que supera los tres metros. Y yo también me perdí. Pero luego salí, porque se puede salir, por suerte. Si no, estaba todavía ahí. Y hay una fesis, la acababa ahí. Luego, hay otros tipos de áreas, que son las zonas de lanzamiento de misiles, porque hubo la presencia de misiles en Italia, pero también aquí en España. Esto es un municipio que se encuentra en la provincia de Venencia, donde había dos instalaciones. Una zona de lanzamiento, un poco más grande, y una base logística, donde albergaban unos militares intentaban entender cómo la Unión Soviética estaba desarrollando sus armas y sus opciones de imposible invasión. Y hoy en día también estos espacios están vacíos, la vegetación ha invadido todo, se han dejado las construcciones así, han crecido árboles fuera de los edificios. Otro, que son casos de los que vamos a hablar más en concreto en esta sesión, son los cuarteles. Entonces, nos encontramos en ámbitos urbanos. No obstante, este cuartel, que se encuentra en la ciudad de Treviso, cuando fue realizado, a principios de los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial, estaba prácticamente en una zona donde no había nada edificado. Pero ha ejercido como elemento urbanizador para la extensión de la ciudad después de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy en día también este sitio está abamado. Hay diferentes tipos de cuarteles, como os he adelantado antes. Hay cuarteles que provienen de antiguos usos religiosos, se llaman cuartel con patio central. Otro tipo de cuartel, que es de nueva construcción, debido a criterios de higiene, de localización, de estructura militar, también para albergar a caballos, además de los militares. Pues, este es su cuartel lineal, porque tiene una forma con dos líneas, entre las cuales hay un patio central, que generalmente era una plaza de armas. ¿Ok? Y luego hay otros, más recientes, porque se elaboraron a partir de los años 20, 30, hasta la Segunda Guerra Mundial, y son los cuarteles a caballones. Estos se han desarrollado en todo loco. Y estos cuarteles a caballones han tenido varias formas. Este es el ejemplo de antes, de Treviso, en que los caballones estaban en bloques, colocados a lo largo de la plaza de armas, en todos los lados. Luego, el cuartel más innovador, el tipo más innovador es este, a pabellones en bloques funcionales. En diferentes pabellones había diferentes funciones. ¿Ok? Y en estos cuarteles, pues se ubican en diferentes sitios, dependiendo también de su origen, de su nueva construcción, y del papel urbanizador que han tenido. Aquí tenemos un caso, que está en pleno centro histórico de la bella Florencia, que hace mucho que no voy. Y un día quizás voy a ir, si el coronavirus lo permita. Este es un cuartel, en la ciudad de Padua, que está justo en el perímetro de las antiguas murallas. Porque los militares eran listos, se ubicaban en formas muy estratégicas para sus necesidades, y se imponían a las necesidades de la sociedad civil. El proceso de construcción ha sido muy difícil a menudo, porque estos cuarteles, los militares no tenían bastante dinero para construirlas, y entonces se tardaron a veces decenas de años para realizarse. Y ahora están tardando decenas de años para reconvertirse. Es una historia que se repite. Y otras instalaciones que están ubicadas en vez en las afueras, en la periferia, generalmente en la periferia obrera de las ciudades, y que están prácticamente en fase de abandono junto a otras instalaciones, después del cambio del fordismo al más fordismo, que tuvo lugar entre los años 70 y 80 del siglo pasado. Bueno, pues en estas situaciones nos encontramos con ámbitos degradados, no solamente dentro del recinto amurallado, sino también fuera. Y estas son cuestiones importantes, y ya no emergentes en la ciudad, sino que el abandono es un estado que se prolonga en el tiempo. Y aquí vamos a ver en específico cuáles son las estrategias de abandono y regeneración. ¿Vale? De disposición por parte de los militares y apropiación por parte de la sociedad civil. En general, que tiene que ver con las acciones del Estado, del Ministerio de Defensa, para lucrar sobre sus propiedades. Entonces, aquí no os vais a asustar, porque nos va a importar todo. Sería demasiado largo. Luego hay el toque de guerra, es bien, tenemos que ir a casa. Si no, a la policía, y ya. Pero, con esta imagen, os quiero demostrar lo complicado que es también entender los procesos de enajenación que han ido a provocarnos en el tiempo, al menos en Italia, a partir del 97, del 1997, hasta hoy en día. Y he intentado poner en el mapa los varios corteles que se han abandonado, o que se han declarado que se pueden abandonar en la general. Pero, entre los datos, sigue en utilicio. Pues entonces, hay también un conflicto. ¿Vale? Que si en el 1997 se dice, ok, lo vamos a abandonar, pero el nuevo portal sigue activo hasta 2005, 2006, 2010, o hasta hoy en día. porque si por debajo, atrás de la construcción de cuarteles, de instalaciones militares, hay una política bien específica por parte de los militares para construir estos cuarteles, detrás del abandono, hay prioritariamente exigencias financieras por parte del Ministerio de Defensa, que quiere beneficiar de la venta de sus propiedades para invertir en el proceso de racionalización y modernización de la Fuerza Armada hacia el siglo XXI. Y hoy en día ya estamos en el siglo XXI. ¿Ok? Y aquí sigue. Otros procesos se han ido solapando uno al otro, creando varias dificultades, parando los procesos anteriores, comenzando unos nuevos, y todo eso ha ido acumulándose hasta hoy en día. Con intensas temporadas normativas, más o menos se han publicado como mínimo una o dos normativas al año sobre la generación del patrimonio inmobiliario público y dentro de ello el militar, que han creado un cuadro muy difícil de entender. Y he intentado entender lo que está pasando. ¿Vale? Aquí falta el título, pero se trata de entender quién se ocupa de los procesos de enajenación y de generación. Y en Italia hay un ente específico que se llama Agencia del Dominio Público que ha sido creada en 1999 para gestionar de forma eficaz y eficiente el proceso de enajenación. Sin embargo, hubo varios problemas y diferentes temporadas con diferentes relaciones entre la Agencia del Dominio Público y el Ministerio de Defensa. Pues, aquí estamos en la regeneración. Es decir, todas las regeneraciones, las reconversiones a usos civiles de las áreas militares han sido gestionadas por parte del Ministerio de Defensa y la Agencia del Demano. Pero no hay colaboración. ¿Por qué? La Agencia del Demano depende del Ministerio de Economía y Finanzas italianas y el Ministerio de Defensa depende de sí mismo. Y el Ministerio de Defensa ¿qué quiere? Sacar más dinero posible. Y si no lo saco hoy lo puedo sacar mañana o pasado mañana. En vez, la normativa le dice a la Agencia del Dominio Público que tiene que sacar dinero ya y cada año hay un presupuesto diferente. Y esto pasa también en España. Sin embargo, de forma diferente porque aquí se gestiona el proceso sin una Agencia pública que se ocupa de áreas militares abandonadas. Sino dentro que hay una Agencia que se ocupa dentro del Ministerio de Defensa. Y entonces yo de los procesos de regeneración he intentado entender el estado de avance de todos estos procesos. Y un proceso semejante italiano al caso español es los protocolos de colaboración interinstitucional. y aquí he intentado también poner en un mapa todo lo que se está pasando por lo que merece este procedimiento. Y hay ciudades hay casos de ciudades que se encuentran con un millón de metros cuadrados de áreas militares abandonadas como el caso de Piesenza que se encuentra en la parte norte de Italia y nada es una ciudad pequeña porque no tiene ni 100 mil habitantes pero tiene más de un millón de metros cuadrados de áreas militares que hoy en día están prácticamente todos en fase de abandono y se han abandonado a partir de finales de los años 9 y nos encontramos hoy en día con una ciudad medio vacía porque si no hay militares no hay nadie más que hace. Entonces he intentado comprender los factores que están los factores básicos para utilizar estas áreas militares y lo importante sería involucrar estos vacíos dentro de específicas políticas urbanas que llamamos políticas de regeneración urbana que es la regeneración urbana es un proceso que intenta mejorar la calidad económica social urbana de sostenibilidad de un cierto ámbito pero para quién para toda la población o solamente para una específica parte de la población la más adinerada a eso también he intentado responder con esta investigación aquí he he visto realizado un elenco de los factores inhibidores de de la reconversión de las áreas militares anabudos pues hay intereses por parte de las fuerzas armadas en recaudar más dinero de la venta de la enajenación y este es un factor muy importante luego el continuo abandono el prolongarse de abandono ha creado deterioro que a menudo significa que las estructuras existentes son para tirar su parte de las mujeres aunque tengan un valor cultural muy importante de memoria individual y colectiva mi padre ha hecho la mili mis abuelos también han hecho la mili y me contaban mira yo la mili aprendí a conducir camión y yo no no la he hecho porque en Italia el proceso se paró para la gente que nació en el 86 yo soy del 89 entonces no sé si he tenido mala suerte buena suerte mi padre le dice que tenía que haber hecho la mili pero al final no lo dice y viene aquí a bailar pues hemos visto que hay una especie de mala gobernanza en el tratamiento de estas cuestiones por parte de las instituciones a nivel estatal y también local porque si el Estado intenta lucrar más dinero a nivel local es difícil también elaborar estrategias eficaces para generar estas áreas es decir no hay ideas no hay ni capacidad económica para adquirir estas áreas muy grandes sobre todo para los municipios más pequeños ¿qué vamos a hacer en los municipios de 5.000 habitantes y una área militar que tiene 150.000 metros cuadrados? no sé la dejamos ahí porque no sabemos qué hacer y entonces también a partir de los años 2000 siempre más hay un marco normativo muy cierto discontinuo y dificultades a nivel económico porque el déficit público autentica siempre más y no hay dinero para invertir a menudo en estos tipos de áreas que son difíciles para reconvertir porque pueden también tener problemas de coste de saneamiento y el coste de saneamiento puede ser muy muy elevado y el sector público si no es ayudado por parte del privado no tiene la capacidad de reconvertir estas áreas y a veces el sector privado el inversor privado no quiere reconvertirlo porque es difícil obtener beneficios en una situación así sobre todo a partir de 2007 o 2008 con la crisis inmobiliaria que ahora sigue con el coronavirus etcétera es todo muy difícil y entonces de momento a menudo no hay soluciones viables para regenerar estas áreas y no obstante eso de todas formas hay algunas iniciativas que aquí ya lo de bottom up o sea desde abajo hacia arriba o sea que parte de la población de la ciudadanía que reclaman estas áreas como un bien público porque estas áreas se han creado se han materializado a partir de dinero público y pertenecen al dominio público pues un dominio que debería ser a disposición de todos pero la constitución es buena lo que estoy leyendo dice que el bien militar aunque sea dominio público pero es privado porque pertenece al ministerio de defensa y nadie puede entrar en un bien del ministerio de defensa ok es una cuestión también legislativa y de normativo pues para desencadenar la degeneración hay una dualidad entre la creación de espacios para la población que aquí llamamos ciudad de un producto y a eso me refiero cuando se trata de espacios que se crean para la colectividad para todas las personas que pueden usufruir todos y no solamente para los ricos o sea espacios de reproducción social de la burguesía y aquí cuando digo ciudad como producto me he equivocado porque el ciudad como producto es el producto intercambiable en el mercado es decir para las personas más atineradas mientras que espacios de reproducción social son para todos disculpad será la emoción de estar aquí en un teatro no he estado en un teatro aunque antes a María se le dice no no yo muy tranquilo y ya pues aquí vamos a ver cómo he desarrollado algunas investigaciones sobre estos tres procesos de construcción vaciamiento abandono y degeneración y todo el caso de la ciudad de Milán ¿vale? aquí en la ciudad de Milán hay varios puerteles que siguen activos al menos hasta finales de los años 80 y yo he focalizado mi atención en este caso que es muy particular en que hay una plaza de armas circundada de otras instalaciones y esto ha sido debido al hecho de que los militares querían implantar una verdadera ciudadera militar en esta parte a oeste de la ciudad de Milán hubo varias plazas de armas en Milán a partir de 1800 aquí es la primera hoy en día es un parque público se llama Parque Sempione luego los militares se desplazaban un poco más allá un poco más a la periferia aquí debido también a la expansión que tuvo lugar en Milán durante el siglo XIX y debido también a la llegada del ferrocarril a la llegada de las industrias pues los militares vieron factible vender los terrenos que estaban más en el centro para reubicarse en las afueras aquí y ganaron también mucho dinero pero la expansión continuaba seguía aquí podemos ver tres diferentes tipos de planes urbanísticos esto del centro histórico el segundo aquí y el tercero aquí ya en la primera parte del siglo XX pues los militares de aquí pasaron a crear una ciudad militar en la parte oeste de Milán y esta área fue vendida para la feria de Milán que hoy en día esta área ha sido reconvertida a su vez en la llamada City Life es decir un sitio donde se han creado varios rasgacieros se ha aprovechado mucho la renta por parte de los antiguos propietarios y ahí se ha creado otro tipo de centro urbano ¿vale? pero nosotros vamos a enfocarnos más aquí en la parte oeste de Milán donde que ha sido afectada por parte de la Plaza de Águas pues aquí vemos que hay diferentes tipos de áreas dos están completamente en abandono los almacenes de Bajo y la Plaza de Armas una plaza prácticamente verde este es su portel y este es un hospital militar que hoy en día siguen activos pero esta ya es una fase de infrautilización voy a ver que pasará no sabemos muy bien este área está en un estado de grave de grado deterioro perdón y se piensa reutilizar a través de un nuevo parque urbano y nuevos espacios de uso carciario comercial pero no obstante este área ha sido abandonado a finales de los 80 y el comienzo de los 90 hoy en día nos encontramos con una situación en que la reutilización ha sido un fracaso por parte de las políticas públicas y todo esto resume poco a poco lo que han ido los procesos que han ido solapándose uno al otro la introducción de nuevos actores como los fondos de inversión inmobiliaria y este área no es ya pública sino que es propiedad de un fondo de inversión privada y entonces ¿qué quieren hacer? privatizar el área que ya de todas formas está excluida de uso público ¿vale? entonces yo he ido durante mi investigación analizando todos estos casos en varias ciudades italianas y aquí vamos a hablar del caso Valle Sulecano que siempre de Italia estamos en Valladolid estamos en España tenemos que hablar un poco de aquí en casa del demonio del demonio ¿no? y entonces en Valladolid nos encontramos al menos yo he estado analizando estos casos el caso del antiguo hospital militar de los porteles del general de la ministerio de Caravallería con el Durel el aporte de la venta de San Isidro y de perdón de la rubia y esto de San Isidro el antiguo hospital militar fue abandonado se encuentra cerca del Campo Grande fue abandonado a finales del 1994 si no me equivoco y en el 97 ha sido adquirido por parte de la Junta de Castellero para seguir con los servicios de salud prácticamente y ha sido un buen ejemplo de reconversión aquí en España tengo que decir que mirando lo que ha pasado en España y en Italia se han reconvertido más a los militares con respecto a Italia ¿por qué? porque el proceso de reconversión ha comenzado antes en 1984 se ha creado el Ministerio de Defensa con un proceso de enajenación bastante veloz con respecto a Italia y entonces la burocracia un poco ha sido ha sido más rápida en crear las condiciones de base para emprender algunas acciones de regeneración sin embargo también aquí han tardado mucho en muchos casos y están tardando aquí vemos una foto del hospital militar en los años 70 pues hoy en día este también sitio ha sido un reutilizo de un antiguo convento que ha tardado muchos años en llevarse a cabo a comienzos de 1900 de hecho se construyó y se acabó en 1933 no obstante el antiguo hospital militar los militares querían realizarlo ya a comienzos de 1900 entonces tres décadas para realizarlo ¿y por qué? porque prácticamente no había financiación pública para llevar a cabo una obra de tal envermedura ¿vale? ah muy bien esta imagen no quería que estuviera aquí por lo que parece al martel general del monasterio y de caballería aquí nos encontramos con un área que ha sido vendida a finales a comienzos de los años 2000 por 90 y pico millones de euros por parte del ministerio de defensa pero ha seguido en estado de deterioro y apatono desde entonces se ha vaciado el cuartel general del monasterio para emprender un nuevo proyecto de edilicia residencial sin embargo la quiebra de la de la inversora que había adquirido este estas áreas no hizo que hubo una reutilización y luego la propiedad pasó a otras inversoras hasta que hoy en día el plan general de ordenación urbana de la ciudad de Valladolid ya ha establecido un nuevo el marco dentro del cual desarrollar nuevos usos y prácticamente serán nuevas residencias está incluido todo eso en el nuevo plan que ha sido aprobado en el año pasado y a ver cuando se llevará a cabo ya un estudio de arquitectura ha hecho el plan actuativo digamos y a ver cómo se va a desarrollar todo esto ahora en esta situación de dificultad pandémica en las que nos encontramos se prevé más de 800 viviendas de las cuales más de 160 serán de protección oficial y por lo que a veces en las otras dos áreas aquí vemos que el Ministerio de Defensa informó desfavorablemente los siguientes ámbitos de suelo urbano que corresponden al suelo de instalaciones propias de su ámbito de competencia entre los cuales el aparteamiento de la rubia el aparteamiento San Isidro y entonces estos ámbitos a un segundo de ellos tienen un nuevo uso por parte del plan pero el Ministerio de Defensa se reserva toda toda la capacidad para decidir qué hacer en el futuro de estos dos áreas militares ¿vale? porque quieren ajenarlas venderlas sacar al provecho y invertirlo para modernizar sus instalaciones porque en Valladolid se dice que se reforzará la presencia militar al norte de la ciudad para realizar una especie de mega ciudad militar donde crear unas condiciones básicas para el entrenamiento de los militares y entonces aquí nos encontramos con el apartelamiento de la rubia es muy bonito tengo que decir estas son fotos muy recientes de primavera de hecho y no obstante fue cerrada en el 2013 todavía el Ministerio de Defensa lo abandona por interés lo sigue teniendo abandonado y se está deteriorando poco a poco aquí vemos como la vegetación está saliendo de los muros militares ¿vale? aquí todo lo que está pasando en los espacios abiertos públicos y el estado de los edificios es muy precario sin embargo el alimentamiento se ve dificultado en plantearse la subregeneración porque el Ministerio de Defensa impone que sea él al decidir ¿vale? otro ejemplo lo tenemos en el apartelamiento de San Isidro que resulta ocupado solamente por el 40% de su capacidad por parte del Ministerio de Defensa pero la gran mayoría de esta distancia está en estado de abandono sigue sin sin utilización de todas formas aquí el plan sigue el plan de ordenación de la ciudad sigue dice los nuevos usos futuros pero vamos a ver lo que pasará con las decisiones propias del Ministerio de Defensa y aquí otros más casos porque no solamente en Italia como os he dicho antes o ahora como demostrado en el caso de la Yadolid hay a respirar hasta para un lado sino también en otros estados y aquí os llevo dos ejemplos uno le va de Heidenberg y el otro de Korshysh que está muy al este de Europa muy difícil llegar porque hemos llegado en 15-16 horas y es muy difícil ¿eh? si no hay detraso de aviones bueno ahora ya no cojo ningún avión entonces ojalá coger un avión bueno en esta ciudad de Heidenberg que está al sur de Frankfurt nos encontrábamos hasta 2013 con una relevante presencia de militares estadounidenses que estaban ubicados en un pueblo prácticamente con 3.000 personas viviendo un aeropuerto un cuartel otro cuartel y un hospital militar y la ciudad de Heidenberg está intentando desarrollar un proyecto de amplio respiro que lo llamaría con una visión de medio largo plazo es decir una visión que tiene como objetivo concretizar la renovación de estos de estas instalaciones en 2035 2040 pues con proyectos de linda gran convención por parte de la población es decir aquí en el pueblo de Patrick Hardy se está poco a poco utilizando las antiguas estructuras las antiguas casas con festivales muestras intentando involucrar a la población en cómo poder rehabilitar estos edificios bueno aquí es más fácil me contaban ellos de Heidenberg porque prácticamente se trata de milietas y aquí el problema sería el de la inversión pública que también en Alemania falta no solamente en España y en Italia también en Alemania falta la inversión pública y me lo han dicho a menudo tienen bastantes problemas con reconvertir antiguas instalaciones militares por lo mismo que ha pasado en Italia por lo mismo que ha pasado en España aquí aquí un portel que está en esta lado de la altura otro más grande o sea aquí el tamaño son 43 hectáreas y es difícil reconvertir 43 hectáreas aunque uno pudiera dinero porque lleva muchísimo trabajo ¿vale? y aquí también nos encontramos con una arquitectura que tiene valor porque tiene una presencia muy importante y reconocida según estilos que tienen valor en la memoria histórica colectiva de Alemania pero en este caso también americana porque aquí al cargado militares americanos durante la guerra ¿vale? otro caso es del antiguo hospital militar aquí veis cómo está ahora o sea es un desastre ¿cómo está ahora? bueno en 2018 hace más de dos años y el otro caso el otro caso que está muy muy al este en Koshice aquí vemos cómo hay dos corteles ubicados muy cerca del centro histórico que es este de la ciudad en el que uno se ha reconvertido en casar en la cultura local y el otro está en el estado de Panamá aquí ya lo voy a pronunciar más seguro pero se llama malicones besco cada uno ¿vale? entonces esto para la ciudad como Koshice que tiene un tamaño prácticamente idéntico al de Valladolid como claro sus propias características pero tiene 300.000 habitantes me parece ¿eh? aquí a través de la reconversión de este portel Koshice ha ganado una reputación a nivel internacional porque ha albergado un gran evento el evento de la capital europea de la cultura y la misma europea ha cofinanciado este proyecto con 26 millones de euros para albergar este gran evento en 2003 y también aquí hemos visto como Koshice la una ciudad digamos soviética que es muy diferente a una ciudad europea occidental perdón se ha ido occidental digitalizando ¿vale? ahora ya lo pronuncio mal también por la mascarilla porque también la mascarilla es otro problema que tenemos y aquí hay el otro caso en el caso de estado de abandono aquí también hay varias dificultades no hay dinero para invertir esta instalación se ha abandonado a comienzos de los años 90 está en un estado de grado como puedes ver aquí aunque tenga una arquitectura importante y está ubicada en una parte prácticamente central de la ciudad y aquí en esta parte encontraron deliente de euros porque hay cruzado en rojo entonces en Esnovania mejor acusar el sermáforo en rojo ¿vale? y los resultados de todo esto que estaba analizando ¿cuáles son? pues publicaciones nuevo conocimiento también intentar ver cómo elaborar una política para una política pública para intentar velocizar los procesos de de reutilización y esto lo he llevado a cabo a través de la tesis doctoral que he estado escribiéndola en español en castellano y en inglés luego a través también de un libro en italiano que se llama Arras militares enajenadas y la generación urbana que he escrito con un profesor italiano aquí hay dos reseñas en castellano si por acaso alguien un día va a querer leérsela y otro libro que tiene que ver con un caso más concreto de regeneración de un puertet que está publicado en la región de Friuli en Friuli pues como conclusiones porque ya estaréis un poco muridos ya el toque de queda se acerca entonces ¿cómo poder abrir un poco las puertas a estas áreas para devolverla a la sociedad civil? es muy difícil a veces el abandono parece ser la única opción viable ¿por qué? porque hay muchas dificultades sin embargo yo veo que puede crecer un pequeño árbol aquí una pequeña esperanza porque a través de el bien común de la de las necesidades de la expresión por parte de la población local de sus necesidades y también de que puede ser a través de los requerimientos que se hacen a la administración pública a través de los eventos públicos a través del interés de la ciudadanía se pueden emprender procesos a medio y largo plazo como está pasando en Alemania para que se puedan reconvertir pero no hay que esperar solamente la reconversión en pocos años en 2, 3, 4, 5 años sino a 15 20 quizá 30 años porque estas áreas son muy grandes y es muy difícil reconvertirlas ahora en la situación en la que estamos yo aquí acabaría y dejaría a las preguntas si por acaso tenéis alguna curiosidad yo estoy aquí a vuestra disposición aplausos aplausos a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima